¿Su primer nieto quién es? ¿Y quién es la mamá? María Octavia, la mamá. ¿Quién le sigue luego? José Gregorio, después Pedro, Marieleta, William. Todos son de Octavia, ¿no? Sí, son siete de Octavia. ¿Siete de Octavia? Luis Orlando y Hernán, que es el último. ¿Qué otra hija de usted ha tenido, ha tenido hijo? ¿Qué otra hija suya ha tenido hijo? Leo, Guam, Adelie y Sam, José, María Angélica y César, Enrique, Guantan. ¿Y Jané? Jané, Freddy Agustín y Héctor. ¿Ahorita cuál es el miembro más pequeño de la familia? Este es Héctor. Es el más chiquito. ¿Ese es Héctor? Héctor. ¿Qué edad tiene Héctor? Año y medio. Petrica, ¿tú quieres mostrarle a Samanta cuáles son los animales que tú tienes acá? ¿Cómo no? Bueno, vamos a verlos, pues. No, vamos a verlos, pues. No, vamos a verlos, pues. Bueno, Samantha, ahora te vamos a presentar a tu abuelita, a algunos de tus tíos y primos para que te lleves un recuerdo a cada uno de ellos. Este es Freddy Agustín, mi nieto. Héctor, mi nieto, el más pequeño. Freddy, el viejo, coleado. Freddy Agustín y Jané. Muñeca, mi hija. Luisa, mi hija mayor. José Gregorio, mi nieto. José Gregorio, mi nieto. Y le decimos nené. Samantha, Carmen, mi otra hija. Y esta soy yo, tu abuelita. Ahora, nos vamos a tomar una fotografía entre toda la familia, mis nietos y mis hijos. Sabachi. 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 Venga, Sabachi, venga, Sabachi. Sabachi, ven. Sabachi. A ver, en. Sabachi. Ven, ven. Sabachi. Esperen, amera. Ser rico. Ven, ven. Nadra, mi hija. Venga, Sabachi, ven. Ven. Sabachi. Sabachi. A ver, ven. Perrito. ¿No? Si quiera narado, abuela matiza, si quiera narado, abuela matiza, verano con ella y ella verde grisa, verano con ella y ella verde grisa. Deme mi aguinaldo y aunque sea poquito, deme mi aguinaldo y aunque sea poquito, veinticinco arepas y un marrano frito, veinticinco arepas y un marrano frito. Deme mi aguinaldo, abuela matiza, deme mi aguinaldo, abuela matiza, verano con ella y ella verde grisa, verano con ella y ella verde grisa. Dale a la tambora con esto nació con, dale a la tambora con esto nació con, para que se alegre nuestro parrandón, para que se alegre nuestro parrandón. Dale a la tambora, abuela matiza, dale a la tambora, abuela matiza, verano con ella y ella verde grisa. La tambora, abuela matiza, verano con ella verde grisa. La tambora, abuela matiza, verano con ella verde grisa. La tambora, abuela matiza, verano con ella verde grisa. La tambora, abuela matiza, verano con ella verde grisa. La tambora, abuela matiza, verano con ella verde grisa.